Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por ustedes hermanos, a quienes tanto ama el Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Porque vive para interceder en su favor, y digámosle con plena confianza, acuérdate Señor de tu pueblo. Señor Jesús, sol de justicia que iluminas nuestras vidas al llegar al umbral de la noche, te pedimos por todos los hombres, que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz. Acuérdate Señor de tu pueblo. Guarda Señor la alianza sellada con tu sangre, y santifica a tu iglesia, para que seas siempre inmaculada y santa. Acuérdate Señor de tu pueblo. Acuérdate de esta comunidad aquí reunida, que tú elegiste para morada de tu gloria. Acuérdate Señor de tu pueblo. Que los que están en camino tengan un viaje feliz y regresen a sus hogares con salud y alegría. Acuérdate Señor de tu pueblo. Acoge Señor a los hijos difuntos y concédeles tu perdón y la vida eterna. Acuérdate Señor de tu pueblo. Terminemos nuestras preces con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos, oh Dios que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia. Derrama incensantemente sobre nosotros tu gracia. Para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos, compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado.